Nuestra obra se llama Emprendiendo el Reciclaje con Productividad. Es una estrategia pedagógica aplicada a la investigación que se ha venido desarrollando en el aula con estudiantes de octavo y noveno grado gracias a la propuesta del proyecto Fractus. Esta investigación ha creado en los estudiantes mucha motivación a buscar estrategias para disminuir la contaminación. El reciclaje es una propuesta que se ha manejado con la comercialización, la transformación y la producción de productos que nos ayudan a conservar el medio ambiente sano y limpio. La investigación se realiza con estos grupos de manera continua, de manera muy práctica, llevando a la comunidad y a toda la región la problemática de cómo disminuir la contaminación. Allá contamos con nuestro gran afluente, que es el río Sogamoso, que en repetidas ocasiones se ha manifestado que está muy contaminado. Entonces los muchachos han venido haciendo estudios en cuanto al entorno y han manejado las propuestas de elaborar productos para buscarle disminución a esta contaminación. Entonces nuestra idea es ser productivos, manejar, disminuir la contaminación, manejar el buen uso de los residuos sólidos, ayudar a conservar el medio ambiente y generar empleo y productividad.